hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quienes habla su amigo y colega andrés rojas moncada en este y en este nuevo vídeo vamos a responder una pregunta que nos hicieron en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal sobre el uso de la función buscar ve el uso de la función buscar ve que no he visto que lo traten con mucha profundidad dentro de los libros de excel los libros de texto que enseñan excel y en la ayuda y quisiera dar mi punto de vista acerca de cómo trabajar con caracteres comodines pero que no trabajen a la vez dentro de las fórmulas dentro de las fórmulas como caracteres comodines me explico mejor la pregunta va de lo siguiente me dicen estoy intentando realizar una búsqueda con la función buscar ve ya que no cuento la función buscar x o ya que no cuento con ella dentro de una tabla de datos que tiene nombres de personas y antes de algunos nombres se encuentran asteriscos pero me está devolviendo con ese asterisco el primer nombre que encuentra dentro de la base de datos o dentro de la columna y me devuelve el valor correspondiente mira te lo voy a detallar con este ejemplo imagina por ejemplo que dentro de esta celda yo voy a buscar el nombre de una persona dentro de esta columna y con el uso de la función buscar ve devuelvo su valor por ejemplo puede ser el sueldo puede ser cualquier otra cosa pero voy a devolver el valor de la columna 2 que se encuentra fíjate en la segunda columna valga la redundancia en la segunda columna sí columna 2 que representa estos valores entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un formato condicional para identificar el registro que estoy devolviendo a ver si funciona correctamente el formato condicional para ello le voy a decir mira toma esta referencia de celda y como quiero que la aplique en las dos voy a fijar una dos y tres veces con f4 para fijar la columna como absoluta y dejo la fila como relativa y le digo si eso es igual al elemento que estoy buscando y la fijo con f4 y selecciono todo y lo copio con control c listo y selecciono aquí todo mi rango de datos vengo a formato condicional nueva regla o bien al o r o n listo y luego vengo y aplico la fórmula y le pongo un formato por ejemplo de relleno de color blanco y aceptar y aceptar fíjate que me devuelve correctamente el formato condicional el valor para marta en este caso marta me devuelve toda la fila selecciono andrés me devuelve también correctamente el valor de andrés selecciono este otro andrés y me devuelve correctamente este otro andrés y diana y me devuelve diana y vamos a ver diana con asterisco me la devuelve correctamente bien vamos a seleccionar aquí marta y voy a aplicar a la función buscar b llamo a la función buscar b y le digo por favor búsqueme este elemento de marta dentro de este rango de celdas como es una sola búsqueda no la voy a fijar y le digo devuélvame la segunda columna entonces paso el valor de 2 bajo un tipo de coincidencia exacta listo puedo colocar falso o bien puedo colocar cero evalúo con enter y me devuelve el valor de 80 hasta aquí todos vamos bien de qué es lo que hace la función buscar b en otras palabras buscamos este valor dentro de la primera columna para los que no sepan cómo funciona u opera la función buscar b buscamos este valor dentro de la primera columna y devolvemos el valor de la segunda donde encuentre el elemento de búsqueda que yo pase dentro de esta celda y que esté pasando dentro de la fórmula listo me devuelve el valor de 80 fíjate si selecciono por ejemplo juan me selecciona o me devuelve el valor de 85 hasta ahí vamos bien qué pasa si seleccionamos el valor de andrés pues no pasa nada mira me devuelve el valor de 39 y yo digo perfecto ahora selecciono andrés con asterisco y me tiene que devolver el valor de 67 y no me lo devolvió me devolvió el de 39 porque lo que hace la función buscar b prácticamente o más bien las dos cosas que hace la función buscar b prácticamente es devolver siempre el primer elemento que encuentra dentro de un rango de celdas y devuelve el valor correspondiente de la columna que yo le diga siempre devuelve el primer elemento y la segunda cosa que hace es que la función buscar b opera con caracteres comodines entonces para excel cuando yo le paso un argumento o le paso un elemento de búsqueda que contenga un asterisco al principio o al final o el medio de una cadena de texto él lo interpreta como un carácter comodín que está representando cualquier cadena de caracteres antes de esta cadena andrés entonces este carácter asterisco actúa como un comodín que está representando una cantidad n de caracteres que oscila entre cero caracteres y muchos caracteres n cantidad de caracteres y después busca la secuencia de andrés en este caso fíjate busca cualquier cantidad de caracteres antes de la palabra andrés puede ser cero o n cantidad de caracteres y luego busca la palabra andrés entonces la función buscar b dice bueno yo me quedo aquí en la primera y devuelvo el valor de 39 pero qué sucede cuando el asterisco que está aquí dentro de esta cadena no es un carácter comodín es decir lo colocan como un carácter que hace parte de la cadena de texto para coincidir con la búsqueda es decir yo no quiero que este asterisco dentro de la fórmula actúe como un comodín sino quiero que actúe como un carácter cualquiera como un carácter alfabético que hace parte de la cadena para que lo busque entonces tengo que anular ese carácter comodín de alguna manera entonces la manera de hacerlo o el modo de hacerlo es colocándole una tilde o el símbolo de la virgulina que en este caso es la colilla que aparece encima de la ñ se la anexamos mira muy sencillo coloco un par de comillas dobles pam pam y dentro del par de comillas dobles le coloco la tilde esta es la virgulina la tilde lo que va encima de la ñ y posteriormente se lo concateno en este caso al criterio que yo estoy buscando esto prácticamente le dice a la fórmula que el carácter que puede encontrarse antes de mi criterio que yo estoy buscando lo anule si viene un carácter comodín que puede ser un asterisco o bien un símbolo de interrogación si es un símbolo de interrogación lo anula también porque el símbolo de interrogación representa un solo carácter antes o después o en el medio de una cadena de texto o numérica o más bien de texto no numérica y en este caso el asterisco también está representando un carácter comodín por tanto la tilde lo anula quiere decir que esta fórmula tiene un carácter comodín que está anulado por esta virgulina o por esta tilde y le digo que ese carácter que viene antes del criterio que puede ser un asterisco lo tome como un carácter alfabético y lo evalúe dentro de la fórmula para el rango de celdas que yo estoy utilizando para realizar la búsqueda si evalúo con enter fíjate me devuelve ahora sí el valor de 67 qué pasa si yo selecciono por ejemplo andrés solo mira andrés solo se encuentra acá como 39 y si yo selecciono aquí andrés con asterisco ya no lo tiene en cuenta como un carácter comodín sino como un carácter alfabético cualquiera que está actuando dentro de la cadena de texto como un carácter cualquiera listo y lo evalúa dentro del rango de celdas y te dice o le dice a la función búsquelo como un carácter normal y te devuelve el valor correspondiente por ejemplo si selecciono a diana fíjate me devuelve 75 y si selecciono nuevamente a diana con asterisco me devuelve efectivamente 91 si yo le quito por ejemplo la virgulina voy a copiarla con control c la elimino evalúo fíjate que me devuelve 75 pero ahí es donde viene la ayuda para pegar en este caso perdón este tipo de herramienta o este tipo de truco más bien no herramienta sino de truco para invalidar un carácter comodín dentro del criterio de búsqueda dentro de la función buscar b listo mira ahí si me devuelve el valor correcto para las personas que no tengan la función buscar x porque la función buscar x ya viene corregida con esto o con este tipo de búsqueda ya viene corregida este es el método para poder escapar un carácter o un conjunto de caracteres comodín dentro del criterio de búsqueda en una fórmula o en la función buscar b o bien una fórmula que la involucre mediante la tilde o la virgulina antepuesta o bien antes o después o en cualquier lugar que vaya a representar el comodín dentro de la fórmula bien espero haber respondido la pregunta de la mejor manera espero haberme hecho entender correctamente y espero que a ustedes también que escuchen esto les sirva muchísimo este tipo de soluciones o este tipo de tics o este tipo de trucos para que lo tengan en cuenta al momento en que se les presente en cualquier fórmula o trabajo con excel y sepan cómo salir de este atasco bien mis amigos no les quito más tiempo como siempre digo mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto chau